Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 48 y en esta ocasión Chaos nos enfrentamos a Sear, una alianza latina, un saludo para todos ellos, tengo entendido que están conformadas casi casi en su totalidad de gente que habla en español, es una de las alianzas latinas más grandes por el momento, que al menos siguen vivas en el juego Y bueno, en esta ocasión me tocó llevar CGI, HUD y preluchas de Odin, bueno, como primera pelea teníamos que bajarnos a Lady Deathstrike y aquí cometí un error y fue tal vez haber utilizado potenciador de una barra de poder, ¿por qué? Porque ustedes pudieron ver ahí que tiré mi especial 2, se terminó curando prácticamente toda la vida y eso se debe a que no le quité la armadura, entonces aquí esperé la rotación del veneno porque pues Cosmic Ghost Rider no es inmune Y ahora sí, tenía que hacer combo de 5 para activar el Damnation, la sentencia y listo, ahora sí, como le aplicamos la sentencia pues la armadura se iba a anular, por lo tanto le íbamos a dejar demolición y ya esa Lady Deathstrike no iba a curarse Entonces, sí, al final el potenciador de una barra de poder terminó perjudicando un poco la rotación en esta pelea, se me fue por alto eso, pero pues no pasa nada, un horbecito que vamos a tener que meterle al CGI y ya no va a haber problema alguno Ahora sí, teníamos que bajarnos en la siguiente pelea a Misterio, Misterio en el camino 8, no se beneficia del global, creo que es un Misterio rango 3 por la potencia que alcanzo a ver Y aquí tiro mi especial 2 con 4 sentencias, no voy a conseguir el Damnation, pero vean nada más ese daño amigos, corre hacia mí nuevamente el Misterio y no hay manera de que sobreviva Cosmigo Rider es absurdo, es una locura y pues bueno, ahora teníamos que continuar en la siguiente pelea que era Hulkling Aquí dije, será que me ponga, me cambian las maestrías suicidas que en realidad solamente tenía morraje activa y dije, nah, vamos a darle así, no necesito dispersión mística tampoco en esta pelea E incluso el tener esa maestría puede que acorde un poco más la pelea porque va a ser más rápida, ok, entonces intercepto, le dejo el entorpecido Y ahora sí tiro mi especial 2, entonces esta pelea una vez tiras especial 2 con Hood, ya se acabó, ¿por qué? Porque mientras tú mantengas el destino sellado, el de entorpecido activo en el Hulkling no va a activar ninguna mejora Y aparte, como tengo las preluchas 2 inactivas, pues por el nodo de Rich Kid Richard yo voy a conseguir ventajas Aquí tiro mi golpe fuerte, activo las balas, teniendo en cuenta que yo todavía tenía 22 balas activas Pues eran suficientes para mis últimas 2 peleas que tenía en esta guerra Y pues ahora sí, nos cambiamos maestrías, compré potenciador místico que justamente estoy utilizando mucho en esta temporada Este fue mi último potenciador místico de acopio poder, yo estaba así de que será que lo use Y ustedes lo van a ver porque, bueno, eh, bueno, primero teníamos que bajarlos a Gore Rango 3 en este nodo Eh, como es de costumbre en casi todas las guerras me ha tocado y creo que solamente en una guerra he logrado fallar Eh, mi estrategia aquí era como tenía yo la maestría para reducir el daño y la duración de hemorragia Eh, era hacer parry al inicio para conseguir mis eficiencias y, eh, una vez conseguidas, eh, tratar de no eludir ese especial 2 Porque me ha terminado matando eso, entonces, eh, arriesgar a que me deje desventajas Pero como tengo también preluchas de Odín en esta ocasión, si me deja alto voltaje no voy a recibir tanto daño El daño que yo recibo está limitado, entonces, eh, sí, aquí nuevamente conseguir hacer parries Ignorar un poco el daño de, eh, del nodo de un ojo abierto Y, pues, sin problema alguno Entonces, aquí ya nada más tiro mi reliquia 33 cargas de balas Tiro mi golpe fuerte Y vean nada más, amigos, casi 300 mil de daño Esas balas Es una locura, juda, amigos, es una locura Eh, créanme que si lo llegan a tener y llegan a aprender a utilizarlos No se van a arrepentir, es una locura de luchador Y es muy buenísimo para este meta de, de, guerras de alianza Muy probablemente la siguiente temporada lo comiencen a banear Dado que otros luchadores como Bishop y Kushala van a entrar en la lista negra Eh, la temporada que viene va a ser muy, pero muy caótica Entonces, bueno, siguiente pelea Gladiador, el nodo de Hazard Shift de alto voltaje con hemorragia Y, pues, bueno, tengo resistencia a alto voltaje Tengo resistencia a borragia por las maestrías Entonces, esta pelea, eh, ustedes ya me la han visto hacer Y no he tenido problema alguno Intercepto con especial 2 para que no quite eficiencia Y aquí, 20 balas Tiro mi golpe fuerte Finiquitado ese gladiador Eh, simplemente juda, amigos Y sí, y bueno, amigos Les dejo, eh, aquí Un poco del video Que estuvimos haciendo ayer en los streams Como ustedes saben, eh, dieron los premios de, eh, Raids Y, pues, tuvimos la fortuna de poder abrir un cristal ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Por eso es que también se los enseño Que, por cierto, si ustedes pierden los streams Nosotros prácticamente hacemos streams de lunes a viernes Casi todos los días Eh, solo descansamos a veces sábados y domingos Y en algunas ocasiones ya hacemos, ¿no? Bueno, ¿qué creen que me tocó? Sí, estuvo a punto de conseguir Hulk Pero nos dieron a Bishop Nos dieron a Bishop Y como ustedes pueden ver en el video Eh, de la guerra anterior Que nosotros terminamos utilizando a Bishop Contra el Bullseye Como no lo teníamos duplicado Tuve que aplicar la estrategia De quitarme las maestrías de Parry Para que así pudiera yo Conseguir las eficiencias Y, eh, pudiera hacer Parry normal Sin aturdirlo Eh, recuerden que cuando Bishop está duplicado Y si terminas con una carga de persistencia Pues puedes llegar a volverte inmune a tu aturdimiento Entonces no hay necesidad de cambiarte las maestrías Pero, eh, pues bueno Eh, en caso de que nos dejen libre a Bishop Para futuras guerras Pues vamos a, a poder Eh, ahora sí hacer uso de, de este luchador, ¿no? Eh, y ya no vamos a tener que cambiarnos las maestrías O arriesgarnos a que tal vez No podamos eludir un combo en el rincón Y terminen, eh, golpeándonos, ¿no? Eh, sí Y bueno, eh, al final En esta guerra contra Sir Eh, de por sí ellos Eh, como ya les había mencionado Comenzaron a morir Eh, tempranamente En los primeros nodos Y aparte también ellos tenían una gran desventaja Que aparentemente ellos están siendo afectados Por el bug De que si se les une una persona En medio de cuando hay Eh, semana de raids No pueden desplegar Y no se pueden unir A la fase de ataque Eh, eso es un bug Que ya es conocido dentro del juego Y parece ser que Kabam Ya están tratando de hacer algo Sin embargo No han, eh, logrado Eh, arreglarlo Entonces tengan mucho cuidado Si ustedes van a reemplazar gente O si se les van a unir Eh, nuevas personas Durante, eh, los días Que las raids estén activas Eh, tengo entendido que Ese bug se afecta mucho Mientras están las raids activas Así que Eh, bueno amigos Eh, al final Eh, tuvimos una guerra decente No fue la mejor Pero sin duda alguna No fueron tantas bajas En esta guerra Así que pues bueno Nos despedimos con una victoria Y amigos Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye